Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní, encabezada por su presidente. Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones a derechos humanos que han cometido en su país. No creo que esta visita también represente ningún tipo de beneficio para el pueblo de Nicaragua. Más bien es echar esos lazos e incrementar la narrativa existente actual que es decir que en Nicaragua no existe una demanda del pueblo nicaragüense por justicia, por libertad, por democracia. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que además del jefe de Estado iraní también llegarán importantes funcionarios de la nación persa tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana. Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputado de la Asamblea Consultiva Islámica. Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania. Están señalados, obviamente, de ejercer actos antidemocráticos, de ejercer actos terroristas, de atentar en contra de, obviamente, la soberanía de otros países a través de esa coalición que se ha formado en apoyo a Rusia a través de la guerra de agresión con Ucrania. La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos cinco años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.